...tenemos que retrotraernos hasta el siglo XIII... ...cuando Bejer pasa de manos musulmanas a manos cristianas... ...entonces hace una zona fronteriza, de ahí viene el apelativo de la frontera de Bejer... ...entonces Bejer estuvo despoblado prácticamente 25 años... ...a incentivar la llegada de cristianos era por un lado rebajas fiscales... ...y por otro dar tierras para el autosostenimiento de la población... ...y ese es el origen de las asas de suerte. Continuando con lo establecido en el reglamento de asas de suerte... ...nos disponemos a comprobar e introducir en los bombos correspondientes... ...las bolas de suerte de la suerte. Aza primera, caballería segunda del partido de Esparragar, tocó a... ...viudas y menores de Luis Morillo Crespo, Castro y Almaso. Juan Ramón Benítez Názar. Dos años solo ir al teatro, que es donde lo echan... ...pero este año con el tema del COVID y tal, pues no... ...estamos aquí en la plaza, ¿no? Pues la verdad es que es una ilusión grande, ¿no? Mi padre también, que tiene 93 años... ...y entramos juntos, ni a él no ha tocado ni a mí tampoco. No, 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 92 y a mí no me ha tocado nunca. Hombre, claro, siete tú. Yo sé más de 60 años que me quedé ahí. Y tú bien no me ha tocado. Bueno, no estaría de Dios, ¿no? No estaría de Dios y no me toca. Más que económico, es algo simbólico, es algo que... ...que a la gente del pueblo siempre le ha hecho mucha ilusión... ...y lo vive con mucha ilusión y siempre queda en la memoria... ...de las personas mayores, porque yo lo he vivido con mis abuelos... ...y tal, que han fallecido y nunca le llegaron a tocar las asas... ...y se van con esa pena. Entonces, ya te digo, es más algo simbólico... ...que lo que realmente luego económicamente es, ¿no?